Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión donde ya asiste una importante cantidad de trabajadores de nuestra industria petrolera Petróleos de Venezuela entreguen la rendición y cuenta de la transformación socialista de PDVSA esto como parte del Plan Estratégico Socialista 2016-2025. Ya vemos en pantalla al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se une a esta gran concentración de los trabajadores del sector petrolero. Es recibido con expresiones de amor, expresiones de solidaridad. Los trabajadores de la industria petrolera ratifican el apoyo a las políticas económicas y sociales que adelanta el Ejecutivo Nacional. Hoy, justamente, cuando el jefe de Estado venezolano arriba a sus 54 años, desde horas de la madrugada, el mandatario venezolano ha recibido las felicitaciones a través de las redes sociales del Poder Popular del pueblo venezolano a través de la etiqueta Feliz 54 y los que faltan, que se ha posicionado en las redes sociales. El pueblo manifiesta el amor, el cariño al mandatario venezolano Nicolás Maduro Moros. Pero el Plan Estratégico Socialista 2016-2025 es parte de la rendición y la entrega de la memoria y cuenta por parte de los trabajadores petroleros al jefe de Estado venezolano. Se tiene previsto que el jefe de Estado venezolano dé importantes anuncios sobre la estatal petrolera y en el ámbito económico productivo. El día de hoy, en este gran encuentro en el que el pueblo venezolano se ha volcado al Palacio de Miraflores para ratificar el apoyo a las políticas sociales, políticas y económicas que adelanta el jefe de Estado. Allí vemos parte del encuentro de las autoridades del gobierno bolivarianos. Participa Eulogio Del Pino, ministro para petróleo, y cientos de trabajadores de la industria petrolera hoy presentes en el Palacio de Miraflores. Esto como parte de la agenda de trabajo del mandatario venezolano. Hoy, en el cumpleaños, como destacábamos, el número 54 al que arriba, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, no se detiene y continúa su agenda de actividades en nuestro país. En esta oportunidad, con los trabajadores de la industria petrolera, en el que, recordemos, se tiene previsto reciba por parte de este importante sector de la economía nacional la rendición y cuenta sobre la transformación socialista de PDVSA se trata del Plan Estratégico 2016-2025. Pero algunos datos que son relevantes y de interés es que se tiene previsto que para este 2017 el sector petrolero continúe su ritmo de producción y aumente las capacidades operativas para contribuir al desarrollo socioeconómico del país. La estatal petrolera estima igualmente alcanzar una producción de crudo de más de 2.931.000 barriles diarios como parte de las metas y los retos, las expectativas que se plantea la industria petrolera para este año 2017. Allí vemos al jefe de Estado que participa en este encuentro, en un ambiente de festividad, un ambiente de alegría. se une a la celebración con los trabajadores del sector petrolero, un encuentro que ratifica una vez más el apoyo a las políticas gubernamentales del máximo jefe de la revolución bolivariana, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Recordemos además que el Plan Estratégico Socialista 2016-2025 plantea varias líneas estratégicas entre las que figura el fortalecimiento y la optimización de la capacidad productiva de la estatal petrolera, así como el fortalecimiento y la diversificación de los mercados a través de las alianzas como Petro y Caribe y los países emergentes. Como parte de los acuerdos estratégicos del motor hidrocarburos, uno de los motores de la agenda económica bolivariana y las alianzas estratégicas que ha firmado el gobierno bolivariano como Rusia, India, China y Sudáfrica. De eso la cuenta con las mayores reservas probadas de crudo ha sido ratificado y reiterado en varias oportunidades por el gobierno bolivariano. Allí vemos además parte del recibimiento, del acompañamiento del sector petrolero en este encuentro. A los músicos y a todos los trabajadores de la PDVSA revolucionaria aquí presentes. Gracias por estar hoy aquí en la Casa del Pueblo y quiero aprovechar para agradecer todas las bendiciones, todos los votos de amor, todas las felicitaciones que he recibido de la mujer, de la juventud, del hombre y del pueblo de Venezuela. Gracias por tanto amor el día de hoy. 54 y lo que vamos es para adelante, pues. 54 y lo que falta. Gracias por sus bendiciones. Hoy estamos en cadena nacional de radio y televisión para que esta asamblea de voceros y voceras de nuestra empresa petrolera podamos compartir las propuestas y las decisiones que voy a tomar el día de hoy para impulsar una profunda transformación de nuestra industria petrolera. ¡Que viva PDVSA! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! Ahora sí le entrego al vocero animador. ¡Oh! Pero camarada, como lo decía nuestro presidente, hoy estamos aquí para plantearnos la transformación y la profundización del socialismo dentro de PDVSA. PDVSA, nuestra PDVSA, que es la clase trabajadora organizada a través del plan estratégico socialista está generando propuestas de profundización y de organización. Lo dejo en el uso de la palabra, como le decía antes, a mi hermano, a mi camarada, a un combatiente como lo es Ricardo León para que siga dirigiendo este evento. ¡Viva la clase trabajadora petrolera! ¡Viva PDVSA! ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Y viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Camaradas! Estamos el día de hoy aquí celebrando el cumpleaños del camarada Nicolás Maduro. Lo agradecemos que nos haya invitado a casa en el cumpleaños con usted. Estamos haciendo aquí una rendición de cuentas al pueblo venezolano a un año de la aprobación del plan estratégico socialista de PDVSA. Un 27 de octubre nuestro camarada presidente obrero Nicolás Maduro aprobó aprobó un plan estratégico ¡Ah! ¡Vamos a casar cumpleaños! ¡Vamos a casar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Nicolás! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! ¡Ahora vamos para allá para la tarima a cantar! ¡Hay que repetir lo más duro señores! ¡Más duro! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Más duro! ¡Más duro para más duro! ¡Dice así! ¡Uno, dos y tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Nicolás! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Mucha salud a nuestro presidente obrero! ¡Mucha salud! ¡Mucha salud! ¡Esta será gana! ¡Mucha salud! ¡Alegría! ¡Oye, gloria de alegría! Te saludan y desean un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo lleno de luz este día Todo lleno de alegría en esta fecha natal Y que esta luna plateada brille su luz para ti Y ruego a Dios por que pase un cumpleaños feliz ¡Ey, duro, duro, duro! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos feliz ¡Cumpleaños, Nicolás! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños, Nicolás! 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 ¡Arriba, camarada! ¡Saven, Cumpleaños, Lisboa! ¡Toda la PDVSA socialista! Es así, camarada Presidente, camarada Eulogio del Pino que ha sido fundamental en esta lucha para la transformación de PDVSA nosotros aquí planteamos la refundación y hemos tomado la estrategia que nos planteó el comandante Chávez en el golpe de timón de los injertos socialistas hemos entendido que la estructura de PDVSA viene de la vieja transnacional y en eso vamos hacia una revisión de lo que es toda PDVSA y para eso también estamos planteando y es una solicitud que se la vamos a hacer entrega en punto de cuenta que estamos solicitando aquí la clase trabajadora petrolera reformar los estatutos de PDVSA para que en ellos se incluya a la gestión directa y democrática de los trabajadores que los trabajadores estén incluidos en lo que es la toma de decisiones en la planificación, en el control y seguimiento de manera estructural entonces con los injertos socialistas listo, no, porque hay otras propuestas en el punto son varias solicitudes que tiene el punto estamos arrancando porque la transformación es con fuerza porque no queremos mera reforma camarada vamos a la esencia y a la construcción de una PDVSA verdaderamente socialista entonces camarada, el día de hoy en esta rendición de cuenta vamos a hacer pase a las áreas operacionales aquí tenemos voceros del plan estratégico socialista voceros de los equipos de injerto que pido que se levanten que les haga una bulla, porque son camaradas que son vanguardia en el desarrollo de soberanía tecnológica reducción de costo, en aumento de la eficiencia y de la eficacia y además, presidente, nosotros no solo nos vinculamos al tema petrolero porque estamos apoyando la agenda económica bolivariana los trabajadores petroleros nos hemos organizado en brigadas voluntarias de siembra y estamos sembrando en alianza con los compañeros de PDVSA agrícola y hemos sembrado más de mil hectáreas y hemos sembrado distintos rubros quinchoncho, yuca, la yuca, palamut papa, caraota entonces estamos contribuyendo a la agenda económica bolivariana además, estamos planteando en una ofensiva una estrategia que hemos llamado jornadas de transformación en donde a nivel nacional pasemos una revisión profunda de todas las gerencias, todas las direcciones de PDVSA revisar la normativa revisar la estructura organizacional en donde el trabajador nos constituyamos en consejos socialistas de trabajadores pero consejos socialistas de trabajadores que tengan poder en las decisiones y esta propuesta, camarada Maduro la tomamos con mucha conciencia, con responsabilidad porque nosotros lo que queremos es aumentar los niveles de gobernabilidad y derrotar la guerra económica que han planteado el imperio contra nuestro pueblo ese es el planteamiento entonces vamos a hacerse ofensiva si usted lo aprueba de reimpulsar y darle más fuerza a los injertos socialistas a las jornadas de transformación a una articulación sólida y contundente de la clase trabajadora en donde voceros a nivel nacional que somos más de 10 mil impulsemos la verdadera transformación de PDVSA y bueno, también tengo que decir algunas palabras duras porque hemos decidido como consigna un golpe de timón para la transformación de PDVSA, camarada que viva la patria que viva PDVSA socialista entonces camarada Maduro en estas discusiones que hemos llevado en asambleas a nivel nacional la semana pasada nos reunimos voceros de injertos socialistas voceros del plan estratégico hicimos una discusión y nos planteamos unas solicitudes concretas que las voy a leer a constitución y les haré entrega del punto de cuenta el primer consenso de todos los que estamos aquí en la asamblea es un apoyo irrestricto a la revolución bolivariana al presidente obrero Nicolás Maduro y al presidente de PDVSA Eulogio del Pino ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! Otra de las solicitudes que esto es un trabajo colectivo camarada presidente yo soy un simple vocero de la clase de trabajadores esto es un trabajo de todos y así lo vemos para la construcción de la gestión directa y democrática otra de las solicitudes que creemos fundamental es ratificar al plan estratégico socialista de PDVSA 2016-2025 su objetivo estratégico sus ocho líneas estratégicas siendo la principal la gestión directa y democrática de la clase trabajadora en la dirección del proceso social de trabajo su filosofía ante esto solicitamos formalmente el día viernes una conferencia al comité ejecutivo de PDVSA la aprobación y también solicitamos formalmente ante usted el día de hoy que lo ratifique y lo apruebe con contundencia al plan estratégico socialista de PDVSA otra de las solicitudes camarada es dar impulso a la estrategia revolucionaria de injertos socialista y a la jornada de transformación en todos los negocios de PDVSA tomando el año 2017 como el año de la refundación de PDVSA hacia una empresa socialista antiimperialista bolivariana y profundamente chavista otra de las solicitudes es avanzar hacia la transformación estructural de PDVSA en donde se construya un nuevo modelo de gestión socialista consolidando la gestión directa y democrática refundar a PDVSA que es necesario la solicitud que creemos fundamental el día de hoy es la reforma a los estatutos de PDVSA para ajustarlo al marco legal revolucionario vigente a la gestión directa y democrática y a la construcción del socialismo esta revisión de los estatutos no debe ser una revisión hecha por un equipo cerrado de consultores jurídicos sino que proponemos que se haga de manera abierta con toda la clase trabajadora de PDVSA ante la organización que ya tenemos de voceros equipos de injertos también los camaradas de la FUTE estamos planteando constituir en los negocios y finales de PDVSA comité socialista de trabajadoras y trabajadoras que esté en articulación con el comité socialista ya conformado por los 10 voceros de la fase 5 del plan estratégico socialista además de esto creemos fundamental la discusión de la organización que nos vamos a dar como clase por eso estamos planteando iniciar una discusión para la elaboración de lo que sería el reglamento de funcionamiento de los consejos socialistas de trabajadoras y trabajadoras esta discusión debe ser con alta participación de la clase trabajadora y esta es fundamental porque hay que decirlo a dos semanas de la instrucción que usted nos dio al pueblo venezolano de que no queríamos más tecnocracia más burocracia más ineficiencia nosotros solicitamos con contundencia camarada que toda la estructura organizativa de PDVSA debe apoyar al plan estratégico socialista 2016-2025 a sus voceros a los injertos socialistas y la estrategia de jornada de transformación en este sentido se debe sancionar severamente a cualquier supervisor que atente y impide el desarrollo satisfactorio de cualquier política revolucionaria camarada tenemos que hacer esta solicitud porque lamentablemente existen tecnócratas burócratas saboteadores todavía dentro de la estructura de PDVSA que con mucha responsabilidad pedimos que se revisen y se sumen a la construcción del socialismo vamos a un golpe de timón para transformar a PDVSA la PDVSA socialista en donde los trabajadores tengan poder y dirijan el proceso petrolero esta es otra solicitud camarada presidente la siguiente que es fundamental y también es en consenso a nivel nacional que hemos discutido y lo defendemos con vemencia porque es una estrategia de nuestro comandante Chávez y es que nosotros en asamblea de trabajadores declaramos un apoyo rotundo al fortalecimiento de los negocios no petroleros como estrategia revolucionaria del comandante supremo Hugo Chávez fortalecer a PDVSA industrial a PDVSA agrícola a PDVSA ingeniería y construcción a PDVSA desarrollo urbano a PDVSA naval nosotros contribuimos a la agenda económica bolivariana con el fortalecimiento de estos negocios creemos clave esa estrategia del comandante Chávez y estaremos en defensa del legado del comandante y la empresa nacional de transporte que garantiza el suministro de combustible y camarada presidente en discusión abierta también porque lo repito es un trabajo colectivo estamos en la construcción de la gestión directa y democrática nosotros trabajadoras y trabajadores petroleros nos declaramos en batalla abierta y contundente contra la corrupción y para ello se debe profundizar en la construcción de la gestión directa y democrática aplicando con todo su peso la constitución de la república bolivariana venezuela la ley de contraloría social y la ley anticorrupción en ese sentido nosotros en discusiones hemos construido un código de conducta ética que cuando le entregamos el punto le haremos entrega del plan estratégico y ese código de conducta que lo también lo ponemos a disposición de todas las empresas del estado porque en un año de discusión hemos construido una metodología hemos visto cuáles son las barreras hemos visto las fortalezas y lo ponemos a disposición de los otros camaradas de la clase trabajadora una propuesta que la creemos vital es impulsar el trabajo voluntario en PDVSA para ello ya hemos impulsado las brigadas de voluntarias de siembra pero ahora tenemos otra propuesta más contundente que es presentar una propuesta en la cual la vocería del plan estratégico los injertos socialistas y los trabajadores petroleros dedicaremos obras semanales de trabajo voluntario para la construcción de viviendas que serán destinadas para nuestro pueblo eso es una propuesta contundente que hacemos los trabajadores de PDVSA y como entendemos que la construcción de la gestión directa y democrática pasa por un proceso de formación clave de formación de cuadros de fortalecimiento en lo político pero también en lo técnico planteamos fortalecer la formación y autoformación colectiva integral continua y permanente para el desarrollo de la conciencia y así asumir la gestión directa y democrática que viva la clase trabajadora se camarada presidente le haremos entrega le haremos entrega le haremos entrega a este punto de cuenta esas son las solicitudes y de verdad camarada cuente con la clase trabajadora petrolera cuente con un ejército de trabajadores y trabajadores petroleros que nosotros vamos a contribuir a la derrota de la guerra económica el imperio en cualquier situación en cualquier escenario nosotros vamos a defender a PDVSA cuenta con nosotros camarada presidente además queremos hacerle entrega a nosotros los voceros del código de ética del plan estratégico socialista que le estamos pidiendo que lo fortalezca fortalezca esta organización y avancemos hacia la construcción del socialismo en PDVSA golpe de timón para la transformación esa es la consigna golpe de timón para la transformación para la transformación golpe de timón para la transformación y bueno camarada camarada la camarada Ricardo León corazón de León ahora vamos a escuchar a la compañera Yurvis Gómez adelante vocera de la trabajadora y los trabajadores Buenas tardes presidente una vez más con usted la clase trabajadora esto no es casual nosotros tenemos un destino que construir en unidad todos juntos hablo del nombre de toda la vocería en nombre de las mujeres las mujeres que profundizan el amor que hacen esta humanidad posible que estamos dispuestas a construir todo lo que debamos construir porque la revolución nos dio una cara visible y eso tenemos que reconocerlo nosotros tenemos y nosotras tenemos que reconocernos como clase trabajadora la clase trabajadora que el presidente Hugo Chávez soñó así que tenemos un espacio que queremos aprovecharlo con esas acciones concretas así lo prometido es deuda hoy le vamos a hacer unos pases a las áreas donde va a haber esas acciones concretas no nos queremos quedar en los exclusivos vuelvo a repetir eso porque estamos dispuestos a hacer la lucha la lucha para recuperar nuestras operaciones y para eso señor presidente cuente con nosotros no vamos a defraudarlo aquí no somos diez voceros aquí es toda la clase trabajadora unida en un objetivo único y ese objetivo se lo leo rápidamente objetivo estratégico de PDVSA no es más que transformar a PDVSA filiales y negocios no petroleros con la gestión directa y democrática de la clase trabajadora consciente de su rol protagónico y participativo al proceso social del trabajo en una corporación socialista eficiente y transparente que genere los recursos necesarios en armonía con el ambiente para que esta república bolivariana de Venezuela trascienda a ser un país exportador de materia prima hacia un país potencia industrializado con una sólida estrategia de seguridad energética y soberanía tecnológica donde el desarrollo territorial y la suma la suprema suma y felicidad del pueblo venezolano sea la meta no es cualquier objetivo es construida en asamblea de trabajadores aprobado por todos los trabajadores PDVSA y nosotros los queremos poner en práctica muchísimas gracias presidente le deseamos un feliz cumpleaños que Dios nos permita tenerlos muchos años más para dar la batalla que tenemos que dar con la revolución muchísimas gracias gracias ¿de dónde eres tú? feliz cumpleaños ciudad bolívar ciudad bolívar así es bueno muchas gracias Ricardo y Yurvis están sonando los tambores mira los trabajadores ahí los bomberos ¿ah? derrumpir un poco el protocolo nosotros los trabajadores petroleros les tenemos un obsequio un regalo y vamos a ir a buscar ahí muchachos bueno vamos a ver que regalo nos traen por aquí será un campo petrolero que se trajeron bueno algo así arte con petróleo el padre de nuestra revolución ahí está camarada presidente es un artista del estado de Anzuategui Sonia Orsoni la camarada Sonia Orsoni del estado de Anzuategui no sé si leemos allí rápidamente la biografía del artista nació en la ciudad del tigre del estado de Anzuategui el 21 de marzo de 1953 son diferentes petróleos diferentes tipos de petróleo con densidades ajá y bronce ahí está un pequeño obsequio de la clase trabajadora para el hijo de Chávez aquí vía Maduro aquí está aquí está la placa de la descripción de la artista no sé para que lo tenga allí bueno les doy las gracias por este regalo tan hermoso y tan significativo un retrato del comandante Hugo Chávez hecho con pintura petróleo y bronce bronce venezolano muchas gracias vuelvo a reiterar hoy 23 de noviembre del año 2016 a esta hora más o menos 5 5 y 20 5 y media hace 54 años me estaba pariendo mi madre aquí en esta ciudad de Caracas 54 años viviendo y batallando por por la verdad por nuestra patria agradezco todas las expresiones de cariño de afecto de amor que todos los días pero hoy en especial cuando uno cumple años uno se pone como sentimental y recuerda a su madre a su padre recuerda a los tiempos felices siempre felices de la infancia y bueno mira hacia atrás ve hacia atrás el camino recorrido también uno ve con profundidad el presente pero sobre todo en la madrugada de hoy concilia hoy en la mañana desde muy temprano en las reuniones que he tenido y ahora con ustedes sobre todo estoy viendo hacia adelante hacia el futuro lo que está por hacer lo que está por vivir y lo que tenemos que hacer entre todos y todas entre Venezuela unida entera completa lo que está por hacer es más importante que lo que hemos hecho aunque siempre es importante la historia vivida pero lo más importante es lo que está pendiente así que creo que el mejor regalo que la vida me ha podido dar hoy que cumplo 54 años 54 años bien vivido es una asamblea como esta con la clase obrera petrolera el mejor regalo tiene que ser siempre estar con la clase obrera leal a la clase obrera les agradezco que hayan aceptado esta invitación le agradezco a la orquesta de Dani Costa vale nos recibió un aplauso Dani Costa buen compositor buen cantante y buen pianista tengo un candidato a ser alumno de piano yo y un nieto nuestro que quiere tocar piano puede arrancar tocando salsa ¿verdad? bueno camarada perfecto esta joven generación de salseros tenemos que hacer un programa de la hora de la salsa yo estoy atento para darle a toda Venezuela parte del talento nacional hecho con amor y cariño aquí en Venezuela para que todo el mundo sepa y se entere cuánto gusta la salsa de Venezuela a nivel internacional cántate a capela uno de tus piezas para ver pues si termina lo nuestro no importa seremos amigos esa le gusta a todas las muchachas que están aquí ¿sí o no? bueno el martes que viene estás invitado vamos a hacer un programa especial con Dani Costa y la salsa brava del siglo XXI ¿de acuerdo? perfecto pautado presidente gracias por la invitación la hora de la salsa te ha invitado a las 12 del mediodía todos los martes por Radio Miraflores la voz de la verdad bueno camarada he escuchado con atención la intervención de Ricardo Ricardo León ingeniero joven venezolano trabajador y de Yurvis de Ciudad Bolívar trabajadora también profesional aquí tengo parte del equipo de trabajo ¿no? quiero felicitar al compañero Eulogio del Pino por este trabajo de profundización de la organización de la clase obrera y del socialismo que se ha hecho durante este año gracias compañero Eulogio al lado de enormes tareas que le han tocado cumplir muy exigentes para la recuperación de la OPEP exigentes porque ameritan buenos viajes y viajes contactos personales en Arabia Saudita en Qatar en Rusia en Argelia en Kazajastán en Ecuador y para usted de contar contactos telefónicos cartas que van que vienen para abonar el camino a lo que es un eminente acuerdo de los países de los países OPEP para congelar y reducir la producción y lograr equilibrar el mercado y subir los precios de manera realista justa y responsable es eminente un acuerdo es lo mismo aunque no aunque no es igual es eminente un acuerdo y será un acuerdo eminente y un éxito total confío en Dios en sus bendiciones confío en el esfuerzo que hemos hecho y le he encargado nuevas tareas al compañero Oloje del Pino para que en los próximos días vaya hasta Moscú a terminar el acuerdo con Rusia los países no OPEP y la OPEP son tareas exigentes muy exigentes para nosotros garantizar cada uno de los frentes de trabajo he escuchado muy bien pero además he leído con profundidad con atención y he seguido pelo a pelo paso a paso cada cosa de lo que ustedes han hecho nueve mil voceros y voceras electos por las bases de los trabajadores en el transcurso de este año sé que han desarrollado jornadas de estudio de debate que han formulado políticas y que han ido con mucho equilibrio formulando una propuesta para una transformación socialista productiva profundamente antiimperialista como dicen ustedes bolivariana para rescatar la eficiencia la eficacia y el servicio a la patria sé que lo han trabajado con seriedad y que han logrado recoger la riqueza del espíritu del pensamiento de la clase obrera de los trabajadores las trabajadoras los profesionales los hombres y mujeres de PDVSA así que lo primero que tengo que decirle es que los felicito y les doy todo mi respeto por el trabajo que han hecho así es que se gobierna diría yo así 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 es que se gobierna la clase obrera han dado un ejemplo la construcción del socialismo solo será posible con un pueblo como protagonista de la historia en lo económico en lo político en lo cultural en lo social pero la construcción del socialismo en lo económico solo y únicamente será posible con una clase obrera superior a la que tenemos protagonista del proceso con todo el poder político para tomar decisiones y para transformar la estructura productiva de Venezuela y de cada una de las empresas yo no veo otra forma o es que hay otra teoría a Jesús Martínez un aplauso a Jesús Martínez vale este este apóstol del socialismo venezolano párate Jesús para que te vean un aplauso a Jesús Martínez apóstol del socialismo venezolano así lo declaro mártir del socialismo Jesús Martínez Barrios Jesús Martínez es maestro nuestro desde que yo tenía 15 16 17 años hace 40 años yo conozco a Jesús Martínez y bueno cuántos aportes ha dado a la lucha sindical primero de la clase obrera atropellada en su época Jesús y cuántos aportes está dando hoy a la teoría real concreta de la construcción del socialismo ahora si alguien conoce otra forma de construir el socialismo por favor que me lo diga yo no conozco otra socialismo o se construye con la clase obrera o se confía en la clase obrera o se empodera la clase obrera o será otra cosa que no es socialismo la podrá llamar como quiera pero socialismo no es el socialismo no se construye con burócratas ni con corruptos ni con traidores se construye con la clase obrera leal honesta trabajadora son muchas cosas que hay que hacer el comandante Chávez nos dejó un proyecto de patria y nos dejó un modelo de economía a ser construida tú tienes razón Ricardo es vital el trabajo de ustedes hermanos y hermanas de la clase obrera petrolera para las batallas futuras por el nuevo modelo económico venezolano para derrotar el modelo de guerra económica porque es un modelo que nos están imponiendo aquí está Aristóbulo Isturi vamos a dar un aplauso al vicepresidente ejecutivo vicepresidenta de gobierno Aristóbulo fíjense que ha hecho la burguesía parasitaria afectar al 90% de los venezolanos con sus políticas de guerra afectar el desarrollo de los distintos niveles o escalas de la sociedad y de la economía con una esperanza para ello que es anarquizar cautizar Venezuela para ponerle la mano a las riquezas pero particularmente al petróleo y entregárselo al imperialismo norteamericano no han podido no podrán pero ha llegado el momento ya finalizando el 2016 ministros y ministras compañeros de pasar a una ofensiva productiva distributiva de carácter socialista y cortarle las manos al capitalismo parabasitario y como se expresa eso en una empresa vital como PDVSA poderosa empresa hola mira estos niños y niñas vale no los había visto del movimiento de teatro César Rengifo un aplauso a estas niñas y niños no los había visto cuando llegaron están llegando ahoritica ahoritica mira por allá veo a Winston Vallenilla también primera torre animador y Marlinda cambiando vidas mira Lucía Valentina un aplauso a Lucía Lucía nos tienes que cantar Lucía gracias por el Twitter que me dedicaste hoy yo lo retuiteé temprano en la mañana como a las 8 y media a Cilia le gustó muchísimo también esta niña hermosa del canto venezolano bueno yo me imagino que todos ustedes están aquí por mi cumpleaños bueno entonces vamos a convertir esta asamblea en una gran fiesta hasta el amanecer en cadena aprobado mire es que uno se pone les voy a decir uno se pone nostálgico oíste los días del cumpleaños yo no sé si les pasa a ustedes levanten la mano los que se ponen melancólicos y nostálgicos el día de su cumpleaños los que se ponen así como flojitos aquí en el corazón así estoy yo hoy con tantos recuerdos con tantos amores pero sobre todo con tantos compromisos con el futuro de ustedes hombres y mujeres y el futuro de ustedes niños y niñas de venezuela esa es la mayor pasión que lo mueve a uno el mayor motor el amor por el derecho al futuro fíjense ustedes aristóbulo compañeros ministros ministras camaradas camarados las tareas de la ofensiva económica tienen que definirse de manera concreta en cada motor de la agenda económica aristóbulo ir resolviendo con nuestras propias manos los problemas que hoy tiene la economía venezolana y se lo digo a ustedes petroleros ustedes que sacan el petróleo de la tierra ustedes que lo procesan en la refinería ustedes que llevan la petroquímica ustedes que garantizan los recursos internacionales para venezuela se los digo a ustedes no se lo estoy diciendo a cualquiera venezuela tiene que romper la dependencia con la renta petrolera pero ya y eso solo es posible en medio de un gran esfuerzo científico económico productivo es mentira quien les prometa a ustedes fórmulas inmediatistas demagógicas o sacamos el país adelante trabajando produciendo resolviendo los problemas con el propio esfuerzo o lo sacamos para adelante porque aquí la opción de ser derrotado o retroceder no es opción así que hay que romper la mentalidad dependiente burocrática rentista parasitaria pero romperla compadre en cada cosa que hacemos porque a veces seguramente me van a dar la razón y se van a ver dibujados en algún caso a veces nosotros mantenemos la mentalidad y si no hay un punto de cuenta con unos dólares aprobados dejo de producir tal cosa o dejo de producir tal cosa pero la mente no me pare para sustituir esa importación o no sucede sigue sucediendo porque tenemos 100 años actuando así tenemos 100 años actuando de esa forma se rompió la guaya tal hay que importarla pero si tienes un tornero al lado porque no la haces tú ahí en los talleres de producción a papá a papá papadito tú sabes por qué porque el que hace el punto de cuenta y genera los dólares se roba la mitad de lo que genera por eso la burocracia y la corrupción están unidas y son el cáncer que debemos sanar de la vida social económica y política de la nación la burocracia y la corrupción por eso estoy de acuerdo con las propuestas que ustedes me han traído y desde hoy 23 de noviembre de este año cumpliendo 53 años bien vividos y bien bailados decreto una reestructuración absoluta y un golpe de timón de PDVSA desde hoy para lograr una PDVSA socialista eficaz eficiente para vencer la corrupción y la burocracia aprobado aprobado así que fíjense PDVSA ha tenido varias etapas en la época de la revolución una primera etapa proimperialista de una cosa que llamaban gente del petróleo Dios por favor perdóname por nombrarlo aquí la tecnocracia Ricardo escucha Jesús Martínez Aristóbulo camaradas camarados la tecnocracia eulogio la tecnocracia proimperialista mayamera entreguista apátrida lambesuela para no decirle otra cosa porque estamos en cadena y es horario infantil lacayos y lacayas producto de la conspiración escúcheme por favor producto Ricardo tú que hablaste producto de la conspiración de esa burocracia lacaya surgieron ustedes vino el golpe de estado el contragolpe el sabotaje petrolero el contrasabotaje triunfó la patria triunfó Chávez y surgió la PDVSA roja rojita patriótica revolucionaria la nueva PDVSA al servicio del pueblo la nueva PDVSA al servicio de los pobres de la patria de la independencia económica ahora yo quiero que me entiendan bien lo que voy a decir me perdonan que esté gritando pero es que no me escucho oíste Escalona yo no me escucho puede ser que no haya un buen retorno aquí en los monitores porque no me gusta que me estén escuchando como no me escuchan no me gusta subir el tono más allá no sé si me están escuchando ustedes bien bueno esa segunda etapa ha llegado hasta hoy 23 de noviembre del año 2016 y ya ha surgido la fuerza las ideas las propuestas para una tercera etapa yo pido la colaboración de todos y de todas para que la clase obrera pase al mando de PDVSA a todo nivel y haya un profundo proceso de transformación socialista productiva profundamente humana pido la colaboración le pido que ustedes seleccionen Eulogio te encargo a ti Eulogio encargo Eulogio del Pino instalar con una delegación decidida por los trabajadores una comisión de políticas transformadoras concretas sin irnos por la rama hay que fortalecer todo la investigación y la creación científica y tecnológica para la sustitución de importaciones primera cosa toma nota Ricardo Eulogio hay que profundizar el plan de siembra petrolero y elevar la producción petrolera y cuidar que no nos roben la producción petrolera sé lo que estoy diciendo buque doble fondo sé lo que estoy diciendo tengo prueba de una manguera que la desconectan de aquí la conectan por allá cero tolerancia con la corrupción y la traición cero tolerancia ustedes me van a apoyar cuenten con todo mi apoyo entonces toma nota Eulogio Ricardo Yurvis tomen nota trabajadores elevar elevar la producción de manera autónoma yo me alegro mucho en uno de los pases que voy a dar se va a demostrar como si es posible sustituir todas las piezas y todos los mecanismos y la tecnología salvo salvo excepciones además tenemos el apoyo de Rusia de China vale que tienen un altísimo nivel de desarrollo en la industria petrolera y en la ciencia ¿verdad? tercer nivel revisar todos los mecanismos de producción de seguridad y de confianza del proceso de refinación y de productos que se producen para el mercado nacional e internacional toda nuestra industria de refinación estamos infiltrados yo le dije a Eulogio este año nos han apagado la refinería tres veces casualidad cada vez que la apagaron estaba coordinadito con los golpes de estado que anunciaba la MUP la última vez fue cuando el primero de septiembre yo le dije me llamó Eulogio a las tres de la mañana yo estaba terminando de leer algunos apuntes para el acto del primero de septiembre en la avenida Bolívar y Eulogio me llamó yo dije sonó el teléfono ¿qué será? hey Paulogio ¿cómo estás? presidente acaba de ocurrir un hecho extraño y apagaron la refinería de Amway y de Cardón yo dije a profundidad una investigación primero de septiembre fue el único hecho irregular claro los golpistas hacen su plan y cumplen su plan y su ruta mientras nosotros derrotamos en las calles a la derecha y le hacemos retroceder los golpistas que están infiltrados en PDVSA si cumplen su agenda en tercer lugar cuarto lugar la transformación de los procesos productivos y el fortalecimiento de la industria petroquímica de Pequibén un golpe de timón profundo inmediato con la clase obrera y todo el plan que ustedes me han presentado de los negocios no petroleros de los nuevos negocios internacionales aquí en América Latina en América del Norte los nuevos negocios ¿qué pasó? y de todos de todos los negocios petroleros y no petroleros nuestras inversiones en la India crecer hacia la India hacia China todo lo que tiene que ver con la política internacional de los negocios energéticos de la patria porque ustedes son la guardia y custodia ustedes son la guardia y custodia de la riqueza mineral más grande que hay en el planeta tierra que es la reserva petrolífera que tiene Venezuela y que solo le pertenece a los venezolanos a más nadie así que ha empezado hoy con fuerza tiene que empezar no podemos fallar una tercera etapa de transformación nacionalista popular revolucionaria antiimperialista bolivariana estoy de acuerdo chavista y profundamente socialista en el contenido de la eficiencia de la eficacia de la justicia estoy de acuerdo es más creo que estamos preparados había una gente que antes tenía dudas de que eso se pudiera hacer muchas veces lo conversamos con el compañero Rafael Ramírez desde aquí le envío un saludo al camarada Rafael Ramírez objeto de una campaña infame de la canalla proimperialista de la derecha esta mayamera de la derecha maltrecha muchas veces yo lo conversé cuando yo era canciller con Rafael y había a veces quizás la conclusión todavía no estamos preparados ahora yo digo ha llegado el momento ha llegado la hora y creo que estamos preparados desde el punto de vista organizativo desde el punto de vista político desde el punto de vista institucional desde el punto de vista espiritual estamos preparados para una tercera etapa de PDVSA que sea superior a todo lo que se haya vivido antes una poderosa PDVSA nacional internacionalmente una PDVSA indestructible dicen los trabajadores aquí pido unión integración comprensión marchar juntos unidos convencer al que no esté convencido motivar al que esté desmotivado incorporar al que esté de lado un método integrador convocante unitario inclusivo en cada área en cada centro de trabajo dígame esto pues todo esto nació cuando recuerdo hicimos una asamblea socialista en Cantebé ¿te acuerdas Eulogio? hace más de un año y yo quedé impresionado con los avances de los trabajadores y las trabajadoras de la Cantebé desde aquí le envío un saludo a mis hermanos y hermanas de la Cantebé hicimos una reunión ¿te acuerdas Ricardo Menéndez? vicepresidente de planificación en el Ávila y de ahí surgió el plan para ir a la transformación socialista y empoderar la clase obrera en todas las empresas públicas y estatales muy importante esto nuestro camino debe ser el camino del socialismo que aquí nadie esté pensando el camino del neoliberalismo porque hay mucha gente que se dice roja, rojita pero aquí en el cerebro lo que tiene es un mani neoliberal un mani capitalista ¿o no? con el perdón del mani es así ¿vale? construir el socialismo es construir una nueva civilización una nueva ética una nueva moral una nueva situación construirse uno mismo de nuevo desde adentro es transformarse el socialismo es una inmenza oportunidad para que seamos verdaderamente humanos para que veamos cómo se construye de verdad una sociedad humana de paz de convivencia ese es el socialismo nuestro en Cristo redentor en Bolívar el libertador en Chávez el vergatario de la historia el socialismo veámoslo como una oportunidad para transformarnos en lo colectivo en lo individual en lo societario y el socialismo y el socialismo en todas sus dimensiones en su dimensión ética moral espiritual somos o no somos mejores soy o no soy honesto soy o no soy solidario me doy por entero a mi patria a mi pueblo a mi familia o no me doy socialismo en lo espiritual el socialismo en lo político ustedes han sacado del 1 al 20 25 el socialismo en lo político con el poder que tienen con la organización que han generado estoy de acuerdo en la creación de los consejos de trabajadores desde ya aprobados que se incluyan en los estatutos eulogios de inmediato como instancia de poder obrero el socialismo en lo económico tenemos una tesis del socialismo que yo creo que me perdone alguien si puedo parecer inmodesto como país como pueblo como revolución pero yo creo que la tesis que hizo el socialismo para el siglo 21 el comandante Chávez es la más completa teoría es la más completa tesis del socialismo en lo humano que jamás se haya conocido en 200 años de lucha por el socialismo en la humanidad porque tome en cuenta el socialismo en el plano espiritual moral, ético en lo político en lo territorial donde uno vive socialismo comunitario comunal en lo social el modelo social y tome en cuenta algo vital rompe el determinismo económico que se conoció del socialismo soviético y le da el peso como debe estar a lo económico en la construcción del socialismo ustedes llevan sobre sus hombros una de las cargas fundamentales de la construcción del socialismo en lo económico hacia adentro hacia afuera a nivel nacional a nivel internacional PDVSA lleva ese peso compadre lo llevamos juntos socialismo socialismo en lo económico tiene que ser superior en eficiencia productiva en eficacia en honestidad en tecnología yo sueño hoy que estado pensativo nostálgico para lo bueno bonita la nostalgia cuando uno siente el amor por lo que ha hecho y siente el amor por lo que está por vivir y yo me imagino hoy estudiando los materiales que ustedes me enviaron Aristóbulo yo me imagino con este plan estratégico de desarrollo 2016 2025 yo me imagino dentro de 10 años el papel que va a desarrollar nuestra poderosa PDVSA en Venezuela en América Latina y en el mundo y no dejo de admirarme tenemos que soñar en grande tenemos que construir en grande tenemos que hacer en grande tenemos que hacer en grande por eso yo voy a proceder de inmediato antes de dar el primer pase hoy cumpliendo años en plena batalla voy a proceder a firmar este documento oficial este punto de cuenta donde apruebo todos los lineamientos para la transformación socialista de PDVSA y el golpe de timón aprobado aquí está pues aquí les dejo firmado 23 de noviembre 2016 para la historia aprobado aquí está pues se lo entrego en sus manos al compañero presidente y ministro Eulogio del Pino con mucha fuerza Eulogio mucho amor mucha entrega victoria 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 popular victoria 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 popular bueno bueno fíjense ustedes esto lo motiva a uno mucho por eso pido la mayor unión porque esto se ha gestado con mucho trabajo mucha paciencia mucha sabiduría mucha conciencia y mucha PDVSA también confío en ustedes trabajadores trabajadoras quiero estar informado Eulogio cada 15 días sin falta todos los viernes el primer viernes y el tercer viernes de cada mes a partir de ahora de diciembre quiero recibir un informe de cómo marcha el proceso de transformación de los cambios reales los cambios concretos los avances en producción los avances en sustitución de importaciones los avances en organización y también las trabas para cortarle la cabeza a todo el que le ponga trabas a la clase obrera Eulogio mano dura Eulogio mano dura camarada suenan los tambores ustedes saben que yo soy un presidente independiente ustedes saben verdad porque yo digo que soy un presidente independiente además de que soy bolivariano soy independentista es porque yo no dependo de nada ni de nadie ni ningún grupo económico ninguna macoya ninguna mafia me gobierna a mí yo solo dependo y respondo a la conciencia profunda del pueblo venezolano a sus sueños a sus esperanzas y a su lucha diaria que suena por ahí vale el venezol el venezol mujer mujer déjate querer como yo no entiendo por qué motivo por qué motivo me tienes así sufriendo viendo que por culpa ya casi me estoy muriendo mujer déjate querer como yo te estoy queriendo feliz cumpleaños presidente gracias por invitarme gracias por invitarme aquí estoy para todas las mujeres que levanten la mano las mujeres y el regalo para el presidente amor y cariño los niños Mujer, déjate querer Como yo te estoy queriendo No entiendo por qué motivo Por qué motivo me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya Ya casi me estoy muriendo Como yo te estoy queriendo Por qué motivo me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya Ya casi me estoy muriendo Déjate querer Como el viento ama las nubes y la luna Los lucheros Como amán a los barrancos Los tubos o barranqueros Como amán la canoa A tu mide canoero Déjate querer Como el río a la siebrada Como la cara sale cero Como queremos el lleno Todo aquel que fue en llanero Mujer que sale querer Como quererte yo quiero A mi manera mujer Y que vivan las mujeres La juventud La juventud 54 en la mano Pídale a déjate amar Como yo te estoy queriendo Como yo te estoy amando Como yo te estoy amando Es tiempo de comenzar Sin ir así sin resabios Sabes que has dado en la vida Por un beso de tus labios Déjate amar Como amán los goleadores De tu buen y fiel caballo Como amán los aguaceros Los blancos lirios de mayo Como amán a medianoche El primer cambio del gallo Déjate abrazar tu liru Como las enredaderas Abrazan los alambrados Como la arena en la playa Se abrazan los cigarros Como se deja la palma abrazar Del patapalo Déjate querer Fíjate mi amor Así nos ves ¡Epa! Y va a la canción yo digo Que le doy un beso a la mujer Muere Déjate querer Si usted no le va a dar un beso ¡Ay, estamos! Esa es la canción de los enamorados Vamos a... ¡Otra! Lo que pasa es que la cuestión La televisión es el cortico La luna viene asomando Por los arenos del rancho Y yo que la quiero tanto Me la paso suspirando Me la paso suspirando Camino de San Fernando De San Fernando es de los de Camamuá Mañanita se le va a dar un beso a la noche Mañanita se le va a dar un beso a la noche Este coro son canto Hay un amor en mi vida Hay en mi vida Que es torrente de emoción Se me engancha el corazón Y es que mi pecho se unida Aquella pasión vivida De mis años juveniles Pasarán muchos abriles Muchos abriles Pero las sigo queriendo Porque si tú la comprendo Pasa comprendo Mis caprichos infantiles ¡Juega la villano! ¡Juega! 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 Distrito capital De Juega ¡Juega! ¡Lin Mexico! Cuando se quiere de veras Cuando del alma no se hacen observaciones Aún con claras razones Se ama de todas maneras Que la vida se ama de todas maneras En el amor no hay frontera No hay frontera ni existen desigualdades Que no se compara a quedades A la quedades ni la intención que se interesa Siento la garza volar La garza volar sobre el lejero horizonte A barco de monte a monte Con mi musa y mi cantar Soñando un palmarital para pasarme la noche Prendidito como un broche Es como un broche orilla del tremedal O al agua de manantial De manantial es majestuoso Derroche del arrancao ¡Venezuela! ¡Fuerza! ¡Woohoo! ¡Está aprendiendo! Su cuerpecito de diosa Verdad de diosa cual palmera en el invierno Su labio dulce y tierno Su mirada cariñosa Así esclarecer la brosa más sensible de mi ser Por ser ella la mujer ¡Ay! La mujer cual símbolo de pureza Donde la naturaleza La sangre a la naturaleza Puse en práctica el saber Cómo poder olvidarla ¡Ay! Olvidarla si la llevo canadentro Me respingo al sufrimiento De no poder encontrarla Daría todo por mirarla Aunque fuera un solo instante Este amor apasionante Apasionante te tiene muy confundido Siempre está en cada latido Siempre está en cada latido De mi corazón amante ¡Ay! 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 Presidente, por aquí le tenemos un regalito En nombre de todos los folcloristas Que amamos nuestra música Y que defendemos una cultura que es nuestra Que es nacional Y que desde el primer momento que usted nos puso Esa casa que para nosotros es la casa musical de Venezuela El Teatro Junín Pues comenzamos a ser parte de una gran familia Sin distensión política Sino simplemente entender Que somos venezolanos Que tenemos una cultura Y que tenemos que exportarla Llevarla a otras latitudes Esta es una placa de reconocimiento A su labor A la labor de usted con su equipo de trabajo Corazón Llanero Multimedia Aquí están todas las cuestiones Yo no traje lente hoy Corazón Llanero Tanta Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro Mi amigo, mi hermano, mi pana Un cariñoso reconocimiento En homenaje A su A su cumpleaños número 54 de vida En agradecimiento Al inmenso Incondicional apoyo Que ha brindado a nuestro A nuestra música llanera Que viva la música del llano Feliz cumpleaños Caracas 23 de noviembre De 2016 Bueno, un aplauso al Tantaclaro Gracias Una sorpresa Una sorpresa hermosa Gracias A Corazón Llanero Y a todos los músicos Y a las músicas Un aplauso a la música De Venezuela Es el petróleo espiritual De Venezuela Gracias Gracias Cantaclaro Que Dios te bendiga Que Dios le dé vida Y Dios te bendiga Gracias Amén Saludos a tu familia Gracias Y cuente con Con un luchador más ¿Será que nos regala otra canción? ¿Les parece? Adelante Los que quieran bailar a Coropo Dice así La Federación Nacional de Colegio Les presenta Lo voy a contratar Ahora sí está prendiendo La suya de Camacho Que yo les pido Perdido entre las puertas guerreras Entre las puertas guerreras Para contarle la historia Que por cierta verdad Se refiere a mi caban Que nació en mi gazoné Que nació en la gracianera Lo conseguí en un estere Una tarde mañera Me lo llevé Rujo al suelo Y me dié Juntas de poder A mi mujer de una capotera Cuando llegamos al rango Se formó la sancamera Mi mujer Se puso otra vez mejor No me voy a pagar Pero vos no fue afuera Esa noche Corrió más que un pulga Con sal liguera Porque Estaba la recuta Rodando por donde quiera Mi caban Ya me ha cumplido Diecinueve primaveras Cuando veía Una patrulla Tenía que salir Y me voy a pasar En carrera Porque Yo por una base Lo animo Yo me lo caracero Que a marcho Para París Se va viendo Carretera Se con su lado A mi cocajo Con bien Fue una collera Cuando el coce lo presenta A caballero y higuera Que enseguida lo comina A que una coleadera Y caban se ve con ellos Porque el lobo tabaquera Cuando llegan a la mancha Porque el mundo no se espera Que el caban debe colear Porque el tata de sequera Hace gusto especial De llenar la tabaquera Dale un toro de pesado Que quiero una linda y higuera Y caban que recibire Y el tocado lo desespera Llegan por contra los jueces Que aparezco de esta manera Que el toro yo quince vueltas Y que paro en las caderas La mancha no se cayó Porque no era la madera ¡Grabá! ¡Y la camioneta mía! ¡Opa! Ha culminado esta transmisión conjunta De radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte ¡Grabá! 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 ¡Suscríbete al canal! La gente de Cogedes La gente del oriente del país La gente de la capital Caracas Miranda, Miranda La gente de Cogedes La gente de Cogedes La gente de Cogedes Música 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 Este injerto consiste en la fabricación de nuestras propias bombas para la extracción de crudo. Esto es lo que hay que hacer con la utilización de material de desecho, con desarrollo tecnológico y avanzado hacia la independencia tecnológica. Son activos estratégicos para garantizar la extracción de crudos pesados y extrapesados en los pozos de la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez Fría. ¿Tenemos listo este pase? Este pase yo sí quiero hacerlo de manera especial, porque creo que es el ejemplo que tenemos que consolidar y desde donde tenemos que agarrarnos para avanzar, compañeros, hacia una independencia tecnológica, física, financiera, tecnológica, de PDVSA. El mundo que viene, Eulogio, tú lo sabes, los Estados Unidos de Norteamérica es, con la tecnología destructiva del fracking, es un gran país productor, hoy por hoy un gran actor petrolero y gasífero. Y el reto nuestro es, bajar los costos de producción a su mínima expresión y no depender de productos importados para nosotros entrar en ese nuevo mercado que se ha abierto en esta segunda década. Es una realidad, que nadie se llame engaño. Hay quienes dicen, no, que el fracking le va a durar tres años a Estados Unidos. Mentira. Ah, que los pozos se agotan más rápido, sí se agotan más rápido, pero están destrozando los Estados Unidos. O miento. Están destruyendo los Estados Unidos. El único estado que ha prohibido el fracking es Nueva York, por la lucha del pueblo neoyorquino en las calles. Pero en Texas, en Ohio, en California. Bueno, en Estados Unidos son 50 estados. En 30 estados de la Unión hay cerca de 80 mil pozos petroleros y gasíferos. Están pegaditos. De un día para otro llega y le quitan las tierras a la gente, expropian. No expropian, no se roban las tierras. Tú estás viviendo en tu casa aquí y como los minerales son considerados asuntos estratégicos, le quitan. Y de repente la gente ve que nacen 5 pozos aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí. Cuando te das cuenta, en la carretera hacia la escuela hay 10 pozos. En la carretera hacia el hospital hay 15 pozos. Alrededor de la casa donde la gente vive, se asoma por el baño, hay 2 pozos. Se asoma por la sala, hay 2 pozos. Están destruyendo los Estados Unidos. Y eso ha independizado prácticamente a los Estados Unidos de Petróleo y gas. Y el presidente electo Donald Trump ha anunciado que va a apoyar con toda fuerza la producción de energías fósiles. Y dicen sus asesores que van a abrir todas las condiciones para que se convierta en un gran exportador de petróleo y de gas. ¿Cuál es nuestra respuesta? Fortalecer López. Fortalecer las alianzas OPEC, no OPEC. Y bajar los costos de producción a su mínima expresión. ¿Cómo? Ahorrando divisas, sustituyendo importaciones, creando con tecnología propia nuevos mecanismos de explotación. Tanto de petróleo como gas, ¿verdad? Esa es la línea estratégica, Eulogio. Esa es la línea por donde debemos ir. Por eso yo quiero darle un pase. Allá se encuentra en el estado de Anzuategui. Mira, ¿quién es ese Aristóbulo? No, vale, Aristóbulo está aquí. Allá se encuentra Hilario Marval. No, mira, ahí es un hombre. Edwin Hernández, gerente de la División Agayacucho de la Faja Petrolífera e Hilaria Marval. Compañeros trabajadores, desde allá quiero que le muestren a Venezuela entera lo que es la experiencia de creación de nueva tecnología y de sustitución de importaciones para bajar los costos de producción petrolero. Adelante, Anzuategui. Buenas tardes, Presidente. Queremos enviarle acá, desde el corazón petrolífero de Venezuela, la Faja Petrolífera del Orinoco, que lleva al nombre de nuestro Comandante Eterno, orgullosamente, Hugo Rafael Sáenz Frías, un caluroso saludo en nombre de toda la clase trabajadora que trabaja para el pueblo desde este espacio de la patria, de este rincón de la patria bolivariana. Buenas tardes, Presidente. Demostrar a nuestro pueblo los grandes avances que en el marco del Plan Estratégico Socialista, nuestra nueva PDVSA, hemos ido obteniendo como consecuencia de la conciencia social y el patriotismo de nuestros trabajadores de nuestra nueva PDVSA, Petróleos Venezuela. En este sentido, Presidente, quiero destacar, bueno, referenciado a la fecha de agosto de 2015, cuando usted nos visitó en nuestra gran Faja Petrolífera del Orinoco, en ocasión de la celebración del décimo aniversario del Plan Siembra Petroleras, usted nos instruía a buscar alternativas como trabajadores petroleros para definitivamente ir a desvincularnos un tanto de tecnología foránea y empezar a desarrollar nuestras propias capacidades con el objetivo central de reducir importaciones para lo que es la construcción de capacidades petroleras y todos los equipos petroleros que necesita la patria. Además, Presidente, queremos destacar que todo este trabajo ha estado perfectamente articulado con el Plan de la Patria, específicamente con el objetivo histórico estratégico número 3, y para ello, bueno, ese objetivo reza que tenemos que ir a posicionar el papel energético como potencia mundial de nuestra patria en hidrocarburos, en el órbito mundial. Para ello, bueno, hemos estado trabajando incansablemente por un año, aproximadamente por un año, yo pudimos decir orgullosamente a nuestro pueblo que definitivamente ya hemos tenido mucho éxito, hemos diseñado las capacidades, específicamente estamos instalados acá en la Macoya, que nuestro pueblo ha denominado soberanía. Este pozo, Presidente, ya ha estado funcionando ininterrumpidamente, sin ningún problema, por dos meses con un cabezal que fue diseñado por venezolanos y construido por empresas venezolanas. Y en este sentido, aprovechando este éxito, yo quiero simplemente dar las gracias en nombre de nuestro equipo, bueno, por permitirnos participar en la construcción del socialismo bolivariano y por darnos la oportunidad como trabajadores de petróleo de Venezuela de participar, bueno, en la construcción y en el nuevo esquema de gestión socialista de nuestra patria. Aquí quiero dejarle a la compañera vocera del Plan Estratégico Socialista, Hilaria Marval, quien va a estar explicando un poco más las capacidades técnicas y lo que esto representa para nuestra patria y nuestro pueblo. Bueno, quería hacerle una reflexión, camarada, Erwin, y a todos los compañeros y compañeras que están allá en la faja petrolífera, en el estado de Anzuategui, ya le dije al compañero presidente Eulogio, hay que darle todo el apoyo a los injertos socialistas, materiales, herramientas, financiamiento, almacenaje, lugar de trabajo, talleres, todo el apoyo, todo el apoyo para que esto vaya germinando y fortaleciéndose en el espíritu y el concepto de la experiencia socialista creada por nuestro comandante Hugo Chávez, que pensó muy bien el modelo nuestro socialista. Así que quiero escuchar entonces a Hilaria, Hilaria Marval, trabajadora, por favor explícanos todo el proceso que los llevó a ustedes a la creación de estos sistemas de bomba. Adelante. La mayoría de los pozos de la faja petrolífera están completados bajo este sistema BCP que requieren este tipo de cabezal, y que hasta los momentos, señor presidente, eran totalmente importados. Y contar con el cabezal Roraima significa un ahorro grande en divisas para nuestra empresa y para nuestra patria. Estamos hablando de casi 35 mil dólares que nos ahorramos por equipo, que en estos momentos de crisis hacen la diferencia. Nosotros estamos muy contentos y queremos ver pronto nuestra faja llena de cabezales Roraima, presidente, para seguir contribuyendo a la transformación de nuestra PDVSA, que cada día está más comprometida con nuestro pueblo. Pero yo diría, señor presidente, que lo más bonito, que lo más grande que es podernos demostrar a nosotros mismos, como revolucionarios, como trabajadores de la empresa y como venezolanos, el talento para hacer grandes cosas, para crear nuestras propias herramientas, y sobre todo, presidente, para desarrollar nuestras propias tecnologías, para luchar y tratar de alcanzar esta soberanía e independencia tecnológica por la que tanto luchara nuestro comandante Chávez, y por la que nosotros, los trabajadores petroleros, estamos dispuestos a seguir dando la batalla para construir esta nueva PDVSA, presidente. Cuente usted con la faja petrolífera, no solo como el mayor reservorio de crudo del mundo, sino como el mejor laboratorio para implementar y desarrollar las tecnologías hechas por venezolanos en Venezuela. Esta faja, señor presidente, está contenta y queríamos ver esto, y queremos mandar un reconocimiento especial a nuestros voceros que están allá, dando la batalla, dando la lucha. Sabemos que no es fácil, pero cuentan ustedes con la clase trabajadora que desde aquí los vamos a apoyar y los vamos a... Cuenta con nosotros para lo que sea. Señor presidente, ¿qué más le puedo decir? Chávez vive, y más aquí en la faja, que él recuperó y que hoy lleva su nombre, presidente. Gracias. Bueno, muchas gracias, camarada. Aquí tenemos al inventor de esta nueva tecnología, Carlos Castillo, trabajador de base de PDVSA. Ahorita me dio un abrazo y casi me parte la columna. Tiene una energía inaudita. Energía nuclear, gracias, 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 gracias. Hay que difundir, miren, me están... Miren una torta allá. Gracias, vale, qué belleza. Vamos a poner ahí el sonido de allá. Están cantando el cumpleaños. Gracias por tanto amor, vale. Gracias por tanta solidaridad y tanta fuerza. Que viva el gremio educativo que está aquí pendiente. Pongan el sonido, lo hubieran puesto, por favor. Cantaron el cumpleaños. Quiero darle las gracias a los trabajadores de la faja petrolífera del Orinoco. Gracias, trabajadores del petróleo, de la patria. Gracias, gracias, gracias. Tenemos por aquí otro injerto socialista. Pero ya esto es dentro de la línea de recuperación de la flota liviana y pesada de los servicios lacustres y de mantenimiento de lanchas de PDVSA. Nah, guará, pues. En Molleja, esto es en el municipio Simón Bolívar Muelle, Tia Juana. Los trabajadores y las trabajadoras del Muelle, Tia Juana, en el Estado Zulia. Un saludo al Estado Zulia. Esto es, fíjense ustedes, ¿Cómo debemos apostar todo por la creación de los injertos socialistas? Dentro de la línea, las líneas maestras que ustedes han propuesto en el plan y las líneas maestras que he tomado en las prioridades que debe tener nuestra industria para hacer, tenemos que lograr llevar a PDVSA en los próximos años al primer lugar de las industrias petroleras, petroquímicas y energéticas del mundo entero. Primero, primer lugar, primer lugar en productividad, en producción, en eficacia, en servicios nacionales, en servicios internacionales. El mundo que viene va a ser un mundo duro. Y debemos nosotros, fíjense lo que hemos hecho estos años. Año 2015, tenemos 40 meses, es Aristóbulo, te iba a decir, de Eulogio, me confundí. Una pequeña confusión de Aristóbulo con Eulogio. Bueno, más o menos, los dos nombres son del mismo planeta, ¿verdad? Aristóbulo y Eulogio. Los precios petroleros se vinieron abajo hace 48 meses, perdón. 48 meses. Un día amanecimos con 30 dólares el barril. ¿Cómo ustedes creen que hemos podido resistir como país? Yo les pregunto, si estuviera gobernando la burguesía pelucona, ¿en Venezuela hubiera sucedido lo que ha sucedido? Ellos hubieran cerrado o abierto nuevas escuelas. Yo he cerrado alguna escuela. He cerrado alguna universidad. He cerrado barrio adentro. He dejado de construir vivienda. Al contrario, se ha fortalecido. Hemos hecho un milagro. Y ustedes en PDVSA han hecho un milagro. Porque en un momento estuvieron produciendo por debajo de los costos de producción de nuestro país. Y eso es un milagro. Bajó de 100 a 20. ¿Y votamos a algún trabajador de PDVSA? No. ¿Hicimos alguna reducción de nómina? No. Yo no le voy a nombrar ninguna empresa, porque todas las empresas petroleras del mundo las respetamos. Pero por allá en una empresa X votaron la mitad de la nómina. 20 mil trabajadores un día de un plomazo. ¡Rum! Por allá en otro país votaron 15 mil trabajadores. Si aquí la burguesía estuviera gobernando con algún pelucón, lo primero que ellos hubieran hecho es votar a los trabajadores, quitarles su contrato colectivo, como está haciendo el presidente Macri en Argentina, que quiere eliminar las contrataciones colectivas. Hemos hecho un milagro. Por eso yo les digo, compañeros, camaradas, hermanos y hermanas, debemos prepararnos para ganar la batalla petrolera, gasífera, petroquímica del siglo XXI, con productividad, con tecnología, con producción. Si algún día la guerra petrolera nos lleva el petróleo a 10, nosotros tenemos que producir a 7, a 6. Ese es el reto, Olovio. Vamos a lograrlo, compadre. Tenemos que lograrlo. Prepararse para lo peor y estar listo para conquistar lo mejor. Esa es nuestra mentalidad, Chavita. Nos preparamos para el peor escenario y trabajamos para el mejor. Así que nada nos sorprende. Por eso nosotros nos hemos hecho indestructibles frente a tantos ataques del imperialismo y de estas oligarquías confío en el poder de los trabajadores. Comandante Chávez siempre recordaba a José Martí y decía amor con amor se paga. Yo digo igual que Chávez y José Martí, el apóstol de Cuba, amor con amor se paga. y a ustedes a la clase obrera le digo poder con poder se paga. Poder popular, poder obrero, poder de la nueva PDVSA. Roja, rojita. Bueno, tenemos listo a ti, a Juana. por favor. Pbre, bueno, laoglyasa. Vamos, 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 Gracias por ver el video.